Fuego Santo George Presenta Apóstol Marco Vidal ¿Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta? El fuego de Dios que pulvera los yugos Retira las cargas Santifica, cambia y transforma En este tiempo de quietud y en esta crisis o esta pandemia que el mundo está viviendo Es donde necesitamos hombres guiados por Dios Oiga lo que voy a decir, hombres guiados por Dios para guiar a un pueblo mal dirigido Es lo que necesitamos hoy, hombres guiados por Dios para guiar a un pueblo que ha sido mal dirigido Y digo, y digo por qué mal dirigido, quiero hoy hablar un poco de esto Porque hoy vamos a hablar de los hombres de fuego, hombres que puedan advertir, profetas que puedan advertir A la gente de los tiempos malos, profetas que puedan hermano, hermano hablarle a la gente De los malos negocios Oiga lo que estoy diciendo, de los malos negocios Pero dice Marcos 8.36 que estamos, estoy hablando de negocios espirituales y físicos Porque dice Marcos 8.36 de que aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma Esto es lo que necesitamos, profetas verdaderos que adviertan hoy a la humanidad de los malos negocios que se están haciendo Hoy vemos en la bolsa la caída tan tremenda, hoy vemos la recesión que viene económicamente Pero es allí donde nos damos cuenta que para qué sirvió toda esta cantidad de negocios Gente loca invirtiendo y haciendo locuras Y una de las cosas que nos hablaba el Señor en el altar Era de que tanta corredera para ver que nuestra familia estaba perdida Tanta corredera para ver que nuestra familia no quería saber nada de Dios Tanta corredera para ver que el testimonio que tú estabas dando en tu casa era el pésimo O el peor porque no sé si tú en esta semana has estado orando Has estado teniendo tiempos de oración, de ayuno, de devocionales, de altar Yo no lo sé pero solamente Dios lo sabe Piénselo por un minuto, 40 años Israel, 40 años el pueblo de Israel Escúcheme caminó por el desierto y tuvo milagros pero después dejó de tener milagros ¿Sabe por qué dejó de tener milagros? Escúcheme porque mucha persona falleció en ese proceso Y empezó una decadencia de la gloria de Dios por la incredulidad Y quiero tocar un poco esto en esta mañana Números 13, 31 dice Y más los varones, dice Más los varones que subieron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros Que tremendo, Caled y Josué hizo callar a los dos, a los diez espías restantes Porque ese era el comentario del pueblo Y sabe por qué era el comentario del pueblo Porque diez personas habían dicho Sí, sí hay mucha bendición Hay uvas, hay cosas bonitas pero también hay gigantes Y ese pueblo, ese pueblo es más fuerte que nosotros Pero Dios le había dicho a Moisés Dios le había dicho a Josué Les entrego a Canaán Estoy hablándole a gente en esta mañana Que ha recibido palabra de Dios Ha recibido palabra del Señor Pero ha perdido la fe Ha recibido palabra de Dios Pero ha perdido la convicción del llamado En este momento de crisis Mucha gente dirá ¿De qué vamos a vivir la otra semana? Hermano la otra semana Dios se proveerá Porque Él dice en su palabra que si Le da a un pajarito comida y bebida ¿Cuánto no le dará más a ti que eres su hijo? ¿Cuánto más no nos dará a nosotros amada iglesia? Y esta es la fe que viene por el oír Hoy necesitas creerle a Dios por un milagro Hoy no puedes, deje de estar escuchando Tantas ya noticias malas Ya sabemos hay pandemia Ya sabemos el receso económico Pero ¿Dónde está la iglesia que se va a levantar? ¿Dónde está la iglesia que dice Bueno vamos a marcar la diferencia Como Josué y como Caled Porque aquí es donde nos damos cuenta Que solamente dos de los dos espías Dos de doce dijeron se puede Dos de doce dijeron se puede lograr una victoria Dos de doce dijeron se puede alcanzar el éxito Y aquí dice claramente que esta tierra Hermano estos hombres, perdón estos israelitas Eran demasiado temerosos, demasiado cobardes Demasiado miedosos, pusilánimes y medrosos Dice la palabra y yo por eso le decía ahora en la previa Con mi amada esposa le decía a la iglesia Que triste no que cuando estábamos aquí Y nos podíamos reunir yo le decía Congreguense por favor No, no si yo voy el miércoles no voy el jueves Si yo voy el jueves no voy el miércoles Si voy a las ocho no voy a las diez Y ahora por aquí chillando como una lagrimiel Ay extraño la iglesia Si y cuando estabas aquí Cuando podías venir porque no venías Si ves tenemos que perder las cosas Para valorarlas Y esto fue lo que le pasó al pueblo israel Él no valoraba lo que Dios le hablaba Él no valoraba, el pueblo no valoraba La palabra que Dios le soltaba Y por eso ellos se quejaban y decían No ellos son más fuertes que nosotros Hoy en esta prueba que está viviendo la iglesia La gente dice yo lo dije el jueves Y lo vuelvo a repetir hoy La gente dijo pastor denos una palabra De esperanza, de consuelo Y si yo sé que consolar Hay gente que necesita consuelo Los lagrimen necesitan consuelo Muchos necesitan los que están enfermos Necesitan que alguien ore por ellos Los que están tristes necesitan consuelo Los adoloridos necesitan consuelo Pero no podemos quedarnos en silencio Mi amada iglesia cuando vemos que la gente Se está muriendo espiritualmente Porque hablaba con mi esposa Y precisamente esto es parte De uno de los devocionales Que hablamos con la pastora Y era que el Señor no llamó A despertar al mundo Llamó a despertar a la iglesia La iglesia ha perdido el primer amor Y por eso ha venido un sacudón Un movimiento muy fuerte Y el despertar no solamente es para el mundo El despertar es para la iglesia Para nosotros Nosotros necesitamos despertar fuego santo Nosotros necesitamos salir de este adormecimiento Tan terrible porque es terrible Sería muy triste Que nosotros veamos que se meten en la casa Nuestros vecinos y no demos alerta Sería muy triste amada iglesia Que no anunciáramos que algo está pasando Hermano esto es lo que ocurre en la iglesia Hombres que se burlan del evangelio Hombres que se burlan de Cristo Que se burlan y dicen no hay infierno No va a pasar nada Iglesia no podemos callar Vamos a callar Claro que no Tenemos que hablar hoy más que nunca Tenemos que hablar hoy más que nunca Santander de Kirichao Tenemos que hablar Jamundí tenemos hoy que profetizar Hablar Palmira Hoy tienen que salir las calles Cuando podamos salir Hablar Decir Jesús es real Jesús es verdadero Y anunciar el reino De los cielos Porque amada iglesia Hay un libro de historia Habla A veces leo los libros de historia Y tomo frases así Y uno de los libros Y uno le dice que cuando César Cuando veían Vinieron Vinieron los enemigos Sobre Roma Cómo no avisarle a César Que venían los enemigos Cómo no avisar Que allá afuera La gente se está muriendo Cómo no No avisarle a la gente Que tanto aborto Está trayendo maldición A la tierra Y este es un movimiento Satánico Un movimiento diabólico Es un movimiento diabólico Asesinar bebés Madres Ahora las madres Quieren abortar Porque se van a acostar Con sus novios Algunas dirán Pastor fue que me violaron Pero por favor De mil abortos Yo no creo que hayan Mil violaciones Y se van a acostar Por allá con el novio Se van a apostar Con el amante Quedan embarazadas Y qué es lo más fácil Abortar Matar Esto está trayendo Maldición sobre la tierra Ahora Este movimiento Donde las mujeres Y los hombres Quieren hacer lo que se les da La voluntad Cómo no Cómo no advertir Hoy en Colombia Al menos en Colombia Que tenemos que parar Con esta inmundicia Cómo no advertirle A nuestros ancianos Nuestros abuelos y tíos Los que están enseguecidos Por las vendas del infierno Que la idolatría Que la hechicería Que la brujería Está trayendo maldición Sobre nuestra tierra Pero yo no voy a hablar De esto por favor Yo quiero hablar De un hombre En esta mañana De un hombre muy especial Un hombre que a mí Me llama mucho la atención Un hombre que admiro Grandemente Y es la vida Y es la vida de este varón Del cual el demonio habló Los demonios hablan De los ungidos Alguien que me diga amén Los demonios conocen A los ungidos Y dice la palabra En el libro de Hechos Que habían unos chicos Que estaban haciendo Un exorcismo Pero el demonio Le habla a esos chicos Y dicen A Jesús conozco Y sí Y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes sois? Que tremendo Que en el infierno Y en la tierra Te conozcan Hablo con gente En esta mañana Que tiene que ser conocida En la tierra Y tiene que ser conocido En el infierno Porque hoy en día A mí me fascinan Las películas de guerra A mí me fascinan Las películas de espadas Esos de 300 De los ingleses Cuando eran conquistados Por los vikingos A mí me fascinan Esas películas Pero vi una película Y estaba viendo una frase Porque el diablo Se desenmascara El diablo siempre Se desenmascara En las películas Y esa frase dice así Dicen los ingleses Los vikingos Vinieron sobre nosotros Por nuestros pecados Así aparece Los vikingos Vinieron sobre nosotros Por nuestra maldad Por nuestros pecados Porque Inglaterra Era un pueblo Que empezó a conocer Del evangelio O del cristianismo Pero empezaron A mezclar el cristianismo Entonces los reyes Eran paganos Los reyes tenían Cuatro o cinco mujeres En Inglaterra Los reyes eran malísimos Mataban Eso era una cosa terrible Y decían Y luego iban Y se arrodillaban Y empezaban a hacer Ave María Entonces empezó a haber Una mezcla Y por esa mezcla Fue que vinieron Otras naciones A conquistar la tierra Sabe esto que estamos viviendo Ha sido una mezcla Porque usted Ha mezclado El cristianismo Con el catolicismo Con Jare Krishna Con Yemayá Con Changó Y con Chontico Entonces hicimos Una cantidad de mezclas Y Dios no es Una mezcla Dice la palabra Que Dios es celoso No comparte Su gloria Con nadie Alguien que me diga Amén por favor Pero había un demonio En ese momento Estamos hablando Del capítulo 19 Hechos Era un demonio Que conocía a un hombre Allá en Corintos Allá en Tesalónica Allá en Espeso Conocía a un hombre Llamado Pablo Wow que tremendo Pablo era conocido ¿Por qué? Porque Pablo Iba en el nombre De Jesús Si usted va a Mateo Capítulo 8 Versículo 34 También habla Ciertamente de esto Y los que apacentaban Huyeron Cuando Jesús liberó Al endemoniado Y los que apacentaban El hato de cerdos Porque los demonios Se fueron a los cerdos Dice huyeron A la ciudad Vinieron a la ciudad Y empezaron a contar Todas las cosas Lo que había pasado Con los endemoniados Que tremendo Que la gente Empiece a contar Dios mío La iglesia está orando Por los enfermos De coronavirus Y se están sanando La iglesia está empezando A orar por la economía Y está habiendo un cambio La iglesia está empezando Pero, pero ¿Dónde está mi amada? Mi amada audiencia ¿Dónde está la iglesia? Que ora La iglesia hoy Tiene pañales Tena Esta grande Es XXL ¿Por qué? Porque el popis es grande Porque la iglesia No está haciendo su labor Porque la iglesia Está asustada Como el gobierno La iglesia está asustada Como los políticos La iglesia está asustada Porque la iglesia No sale y dice Bueno, es tiempo de un cambio Vamos a profetizar Vamos a orar Dice por allá El libro de Joel El capítulo 2 Que los sacerdotes Deberían estar llorando Por un arrepentimiento Hermano mire Dios me guarde Y declaro cancelado Estas palabras Pero cuando termine Esta cuarentena Yo tengo que estar Más flaco de ahora Porque como es posible Que en una casa Parezca un chancho Coma y coma Y coma No hermano Dígales Dígame Dígame pastor No voy a comer Necesitamos adelgazar Porque en vez de ayunar De orar Estamos hermano Vea Parecemos como desesperados Dígale que está a su lado Vea Deje de comer Tanto que se va a acabar La ración La comida Tiene que racionar La ración Y la comida Estas dos semanas Más Hermano mire Yo sé que Dios Va a hacer un milagro En el nombre de Jesús Y que esta pandemia Se va a acabar Para la gloria de Dios Pero que nos va a dejar Todo esto Y que nos puede enseñar El Dios de los cielos En este momento Que está haciendo La iglesia Cómo consiguió Pablo ser reconocido Porque los demonios Conocían a Pablo Porque los demonios Sabían quién era él Y cómo los apaleaba Es que Pablo Apaleaba a los demonios Había una chica Ya en Éfeso Que cada vez Que ellos iban a predicar Ella se iba detrás Decía Estos son ungidos De Jehová Estos son varones De Dios Y el espíritu De adivinación Hablaba a través de ella Y un día Pablo amaneció Con el apellido Atravesado Y se volteó Y dijo Espíritu de adivinación Te vas Fuera de ella Dice la palabra Que esa mujer Le daba mucho dinero A los que eran dueños De ella Porque era una esclava Y cuando ellos Se dieron cuenta Que el demonio Ya no estaba en ella Lo cogieron a palo Y a piedra Lo garrotearon ¿Sabe por qué? Porque les había quitado Su ganancia Por allá Más adelantico Dice que entonces Él empezó a hablar Contra la reina Del cielo Que es la famosa Bueno no voy a decir El nombre Para que no se sienta Ofendido Y empezó a hablar Sobre Diana La reina del cielo Que en ese tiempo Le decían Diana Ahora tiene otro nombre Diana María Lucre Bueno usted ya sabe A qué me refiero Y entonces en este tiempo Tiene otro nombre La reina del cielo Y en ese tiempo Hacían estatuas Dice la palabra Y esas estatuas Le daban mucho dinero A los que A los que las fabricaban Y Pablo empieza A predicar Y decirle Allá en Éfeso Le dice Mire ustedes Que hacen estos muñecos Tienen oído No oyen No ven No entienden Y empezó a caérseles El negocio Por eso hoy hermano La iglesia La iglesia Que no conoce a Jesús Está ofendida Con el cristianismo Porque les cayó El negocio De las muñecos De palo De yeso De madera Usted que está ahí En sintonía No se vaya Dios le está hablando De pronto usted Necesita escuchar Esta palabra Y entender Que a usted Dios lo quiere usar Como usó A Pablo En ese tiempo Amén Dígame amén Por favor Entonces Vemos como Pablo Se movía Con algo muy importante Yo quiero llevarlo En este momento A eso A que y como Se movía Pablo Por la revelación Vuelvo a la palabra Por la revelación Las palabras de Pablo Eran llenas de poder Las palabras de Pablo Rompían Las estructuras religiosas El alma de esa muchacha Estaba atada Por un demonio De adivinación Pero él suelta la palabra Y dice Te vas fuera Espíritu de adivinación Y se ve Y se fue fuera Vamos Eche fuera Eche fuera Ese dolor de cabeza Ahora en su vida Eche fuera Ahora esa enfermedad Que tiene Eche fuera Ese coronavirus Eche fuera Esa gripe Echa fuera Esa fiebre Echa fuera Ese espíritu De tormento Que quiere azotar La ciudad Y las naciones Hoy vamos a orar Por enfermedades Y yo me uno Con miles de oyentes Que están esta mañana Conectados a través De este programa Porque vamos a desatar Una palabra El diablo Nos va a querer Emudecer Pero usted va a abrir Su boca Porque aún allá Preso con silas En la cárcel Cuando abrió su boca Y empezó a cantar Hignos Dice que las cadenas Se rompieron Los grilletes Hicieron pedazos Y el carcelero Dijo Ay me voy a matar Porque se me escaparon Estos dos Y el Pablo dice No, 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 no No te mates Aquí estamos Lo que pasa Es que Dios Ha venido con poder A libertar a los cautivos Que tremendo Es la iglesia Que hoy necesitamos Pero es una iglesia Con fuego Por eso el servicio El sermón se llama Hombre de fuego Porque hoy necesitamos Una iglesia de fuego No una iglesia muerta Una iglesia pasiva Y ahí me incluyo yo Porque podríamos estar En otra dimensión De gloria Sus palabras Las palabras de Pablo Eran tan fuertes Que hacían huir Los demonios Corinto Corintio Era una de las ciudades Más corrompidas Del mundo grecorromano Era una de las ciudades Más corrompidas Cali le quedó bobo Escúcheme Dicen por allí Que Cali Si el mar estuviera allí En el río Cauca Esto sería Miami 2 Miami Infernal 2 Estuve en Miami Este año En enero Hay una calle Donde eso es Sodoma Y Gomorra Es la misma inmundicia La misma inmundicia Hoy esos negocios Están completamente Cerrados en Miami Dios se ha cansado Del pecado Iglesia Sabe Corintio Era una de las ciudades Más corrompidas Pero llegó un hombre Hermano Para una ciudad corrompida Tiene que haber Un hombre osado Y atrevido Tiene que haber Una mujer llena de fuego En el nombre de Jesús Ay pastor Yo estoy aquí calladita Aquí en mi casa Porque en mi casa Todos son aleluya Y eso tiene muy Hermano Y usted que está haciendo Despierta iglesia Despierta porque si no Hermano para nada Ha servido esta Esta pandemia O este movimiento De Dios para traer Un cambio Sabe en ese En esa ciudad De Corinto Pablo trajo algo Que fue un rompimiento Las puertas del infierno Operaban en Corinto Era tremendo Lo que se movía en Corinto En Corinto Había inmundicia Había pecado Pero allí Allí en Corinto Él se atrevió A predicar la palabra Y fue donde más Almas arrebató En ese lugar Le quitó almas Al mismo diablo Desde las narices Que tremendo Que podamos hoy Arrebatar las almas Allí en el monte Olivo Allí en el monte De Marte Le llamaban La colina de Marte Allí hermano En Éfeso Hermano Donde estaban los griegos Los filósofos Y ellos estaban allí Parafraseando Pero él llegaba Y les hablaba De un Dios vivo De un Dios poderoso Y no solamente eso Mostraba las señales Porque dice Capítulo 19 De Hechos Que aún se llevaban Los paños de Pablo Los ponían sobre los enfermos Y eran completamente sanados Por eso la gente Hablaba y escuchaba De Pablo Porque estaba pasando Algo en ese lugar ¿Cuál era la armadura De Pablo? ¿Qué era lo que Pablo tenía? Que podía provocar Un rompimiento Más de una vez Pablo expresa En las epístolas Y en el Nuevo Testamento Dice Estoy persuadido Anote esta frase Estoy persuadido Estoy persuadido ¿Cuál es el secreto De la autoridad de Pablo? Que estaba persuadido ¿Sabe qué es estar persuadido? Es que tiene revelación De la palabra Que ha oído Que ha recibido Pablo tenía revelación De lo que hablaba Aleluya La espada de Pablo Era la revelación De la palabra Su fortaleza en la fe Oiga lo que dije Su fortaleza en la fe Era la palabra Por eso Nosotros necesitamos Conocer la bendita Palabra de Dios Saber qué es la palabra Qué poder tiene la palabra Qué manifestación Representa la palabra Qué autoridad Y qué espada es En medio del infierno Pero no Una palabra muerta Una palabra letra Dice letra muerta No una palabra revelada Cuál era hermano La El arma de Pablo Hermano estaba Persuadido Yo sé Que mi redentor vive Yo sé que resucitó Al tercer día Y a mí no me deja Envergüenza Yo sé que en mí No ninguna plaga Tocará mi morada Y no es recitar Lo bonito No, no, no Es revelación De la palabra Revelación De lo que eres En el Señor Padre eterno Yo sé lo que soy En el Señor Vendrán contra mí Por un camino Pero por siete Tienen que huir Era una palabra Transformadora Era una palabra Que cuando tú La escuchabas Sentías Comezón Y decía Uy yo quiero ser Como Pablo Yo quiero ser así De ungido ¿Sabes por qué? Porque era una palabra Que se le había revelado A su vida A la vida de Pablo Esta era El arma ¿Sabes? Era tan poderoso Que el Espíritu Le avisaba a Pablo Le mostraba Las estrategias Del adversario Le mostraba Las maquinaciones Las cosas ocultas Pero no para estar Asustado Sino para atar Y ligar al hombre fuerte Ah se están levantando Las brujas Yo ato todo conjuro Yo ato todo decreto De muerte Se está levantando La enfermedad Yo reprendo el Espíritu Unjo mi casa Con la sangre de Cristo Y no toca mi morada Oiga Unge tu nevera Pon tus manos En tu nevera Y dice Señor yo desato Señor la abundancia Yo desato la provisión En mi casa Eso es una locura ¿No cierto? Usted de pronto Que no está Usted que no conoce Señor mira Pastor eso es una locura Eso es una bobada Yo necesito comer Si, si pero No solo de pan Vive el hombre Dice el Señor Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Es allí donde Nos damos cuenta Es allí donde Nos damos cuenta Que una vez Un muchachito Amada iglesia Un muchachito Le advirtió a Pablo Que lo iban a matar Solamente Dios Le mostraba A Pablo Dios le mostraba A Pablo Muchas cosas Que tenía Que ocurrir Hoy necesitamos Levantar este ejército Para destruir Estas fortalezas Iglesia Para quebrantar Estas potestades Génesis capítulo 14 Me habla Exactamente De la vida De Abraham Y como un día Lot Su sobrino Se va para Sodoma y Gomorra Y él estaba Viviendo muy bueno Allá Así como cuando Usted estaba Ahorita en noviembre Y en diciembre Bailando Y pachangueando Y se gastó Toda la plata En ropa Y ahora no tiene Ni donde Y así estaba Lot en Sodoma Y Gomorra Feliz Contento Pero dice la palabra Que cinco reyes Fueron y tocaron Tomaron esa ciudad Esas dos ciudades Y los volvieron Ropa de trabajo Les quitaron el botín Se le llevaron Sus mujeres Sus hijos Y se lo llevaron Prisioneros Y la noticia Llega De un hombre Que se escapa De esta De esta Sin tribulación Y llega Donde Abraham Y dice Abraham Tu sobrino Tu sobrino Ha sido preso Tu sobrino Ha sido capturado Pero sabe Que dice la palabra En Génesis Capítulo 14 Y vino uno De los que Escaparon Y lo anunció Abraham El hebreo Que habita En el encinar De Manré El amorreo Hermano De Skol Y hermano De Manré De Aner Los cuales Eran aliados De Abraham Y oyó Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó A sus criados Los nacidos En casa Pastores De Santander De Jamondí De Palmira Del norte Pastores De Casona Pastores De Córdoba Pastores De Central Pastores Del oeste Escuchen Necesitamos Hijos Nacidos En casa A que me refiero Con hijos Nacidos En casa Personas Que tengan El mismo ADN Personas Que si el pastor Dice Vamos a orar Pastor Vamos a orar Vamos a levantar Un ayuno Pastor Vamos a levantar Un ayuno Pastor Nos vamos a Porque es que El problema De esto Es que Vamos a hacer Un ayuno No Pero uno Con esta hambre En ayuno No tienes ADN Vamos a levantar No pero como No tienes ADN Es allí donde Dice la palabra Que eran hijos Nacidos en casa Y eran 300 Estoy profetizando En el nombre de Jesús Que se levantan 300 varones Mujeres y hombres Unquidos Para pelear La buena batalla De la fe Hombres que van a llevar La gloria de Dios Hombres que van a llevar El poder del Espíritu Santo Eso Hombres Ahí dice en la Biblia Eran los nacidos En casa 318 Y los hijos Y los siguió Hasta ¿Sabe qué hizo? Le quitó el botín A los enemigos De 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 Le quitó el botín ¿Sabe por qué? Porque no tenían miedo Porque no tenían temor Porque estaban parados En la raya Hoy en estos tiempos Tan difíciles Amada iglesia Necesitamos Una convicción De nuestro llamado Vuelvo a repetirlo Necesitamos Una convicción De nuestro llamado No quiero ver Gente con esa Esa actitud O inactitud De que no sirvo Que no puedo Que están abrumados Que están asustados No, 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 no Hoy necesitamos Más que nadie Hombres que le crean A su llamado Moisés Trató de evadir Su llamado Moisés dijo Que era tartamudo Pero Dios Le colocó a Arón Le suplió Ahí un locutor A su lado Como Arón Y habló A través de él Jeremías Decía que era Muy niño Usted joven Que me está Viendo Usted jovencita Que me está Viendo Que tiene 15 14 Que mantiene Solamente pegando La fornication Y dice Pastor cuando tenga 50 es que me voy a Meter con Dios No, no Este es el tiempo Hoy Hoy es el día De buscar al Señor Hoy es el día De decirle Señor Aquí estoy Heme aquí Como dijo Isaías Envíame a mí Así era Jeremías Un llorón Soy muy niño No puedo predicarle A este pueblo Ezequiel dijo Ay Señor Son muy malos Y el Señor Le dijo Tu rostro Será como Rostro de pedernal De diamante Aunque no te crean Háblales Es lo que necesitamos Hoy hombres de fuego Hombres que marquemos La diferencia La iglesia Por favor En sus casas De oración Me dicen Amén Por favor Dígame Amén 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 Quiero ver Gente conectada Sabes que iglesia Los hombres Escogidos por Dios No eran Muy talentosos No tenían Las capacidades Intelectuales Que hoy En el mundo Reclama o pide Pero sabes Su personalidad Su carácter Fue pulido Por las Por los procesos Fue pulido Por las pruebas Este momento Es una prueba Para la iglesia Pero nos vamos A levantar Hablo con los Que nos vamos A levantar En que me diga Amén Hablo con los que nos vamos a levantar Y hablo con los que Un día van a escuchar Oír a los demonios Un día van a escuchar Que los demonios Digan A Pablo y a ti Conozco A Pablo y a ti Conozco Alguien que me diga Amén Yo quiero que el diablo Que sepas que eres Un peligro en el infierno Que sepas que eres Un peligro en el mundo físico Y en el mundo espiritual Porque esto es lo que necesitamos O que digan A Pablo Y a Jesús Conozco A Jesús A Jesús Y a Pablo Conozco Y tú ¿Quién eres? Iglesia amada Vas a seguir llorando Vas a seguir asustada allí Temerosa Y pusilánime No, 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 no Hoy vengo a decirle De parte del que me Del que me enlistó Del que me llamó Él me dijo Esta semana Él me dijo así Hasta lo mandé por el chat Le dije Él me dijo así Los visionarios Son personas Que cuando dice la gente Que no se puede Él camina por el mar Que cuando la gente Le dice que está loco Dios te dice Atrévete Los visionarios Son personas Que le hacen daño Al infierno ¿Sabes por qué? Porque no caminan Por el que dirán Ni por el que Habla el diablo El mundo Sino por lo que Dios Dice en su palabra Hoy necesitamos gente Con fe Fe en lo que Dios Te dijo Que Dios te dijo Que sobre tu vida Dios no te dijo Que te ibas a morir De un coronavirus Y si le dijo eso Por favor Entonces organice La tabul Porque ya si el Señor Se lo dijo Hecho está Pero si no se lo ha dicho No morirás Fuego Santo No morirás Iglesia Sino que vivirás Y saldrás adelante Y verás La gloria Sobrenatural De Dios Fuego Santo George Presenta Apóstol Marco Vidal Hay alguien listo aquí Para recibir el fuego Del Espíritu Santo Sobre su vida Hay alguien aquí Que está listo Para experimentar El fuego de Dios Que cambia Que transforma Y que liberta El fuego de Dios Que pudre los yugos Retira las cargas Santifica Cambia Y transforma Y que vengan Y que vengan El fuego de Dios El fuego de Dios